En México no hay racismo porque todos somos mexicanos. Esta es la primera resistencia con la que nos encontramos al tratar de abordar este problema en nuestro país. Y si bien todos los mexicanos somos mexicanos, el argumento en sí es racista. O es que los afroamericanos, latinos y asiáticos en Estados Unidos no son estadounidenses. O el nacionalismo justifica la violencia racista. Justamente es esta necesidad por generar una identidad nacional durante diversas etapas en la historia de nuestro país la que nos heredó lo que los académicos expertos en el tema de racismo en México llaman el mito del mestizaje. Que no, no significa que el mestizaje no haya existido o que la mayoría de las personas de este país no tengan una herencia multietnica. Racista, pero multietnica. Porque todas las familias tienen presente de dónde viene el abuelo o la abuela europea. Pero ¿cuántos de nosotros recordamos de qué pueblo originario es el otro lado de la familia? No, este concepto es algo que todos hemos experimentado. En teoría en este país debe tratarse a todos por igual, pero en la práctica no es así. Y mucho tiene que ver con cuáles son tus rasgos físicos y tu color de piel, tu fenotipo. Creer lo contrario o pensar que realmente puedes usar la carta de ¡Ey! Yo soy mexicano. Para evitar una discriminación racista es vivir involuntaria o voluntariamente en una burbuja. Esta idea no es gratuita, es el fruto de años y años de normalización. La belleza es un concepto que va muy de la mano con el poder y en México obviamente fue influenciado por las características físicas de los conquistadores europeos. Ese afán por pertenecer al círculo de poder nos hizo alejarnos de nuestra parte prehispánica y aspirar hacia lo europeo, reforzado por el imperio de los Habsburgo, luego las aspiraciones francesas y extranjeras de Don Porfirio y, más recientemente, por el poderosísimo vecino del norte. Ustedes creen que es casualidad soltar un par de palabras en inglés en medio de una conversación en español. Así, casually. Estas aspiraciones van forjando el inconsciente colectivo, eso que dicta al policía de una tienda departamental a quien hacer marcaje personal y a quien no. Es lo que le dice al cadenero a quien hay que dejar pasar. Influye en el perfilamiento racial, en las fotografías de bebés, en las bolsas de pañales, en los comerciales de ropa o de productos de belleza y en a quien se deja pasar al baño de comensales y a quien al de servicio. Pero también está presente en a quien se le permite contar nuestras historias y cuál es el punto de vista desde el cual se cuentan la literatura, la radio, la dramaturgia. Es un círculo vicioso, pues mientras refleja estas aspiraciones, también las forja. Pero solo es una idea. Quizá yo soy muy optimista, pero creo que basta con hacernos conscientes de esta idea y naturalmente empezaremos a desmontarla. En las próximas semanas, varios de mis compañeres de Poder Prieto estarán en este espacio haciéndoles conscientes de diferentes aristas de esta problemática. El racismo es sistémico y el sistema es responsabilidad de todes. Entonces, más allá de las inclinaciones políticas y sin distinción en el color de nuestra piel, hablemos de racismo. Yo soy Quetzalí Cortés.